Amaneció llorando, la pobre mía Quitaronle su madre, mientras dormía, mientras dormía mi niña Aquella noche, aquella noche Sus últimos suspiros llevan tu nombre Llevan mi nombre, se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio, sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer Y a la na na na, mi hijita Y a la na na, duérmete Apareció llorando, la pobre mía Se cerraron sus ojos, se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá, diciendo mamá Si no bajas del cielo, deja que vaya Deja que vaya Se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Te quedaste sin madre La lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer Y a la na na na, mi hijita Y a la na na, duérmete La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio, sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes, del que no sabe qué hacer